Música ¡Eche! ¡Llegó el lechero! ¡Arriba el ánimo! ¡Vamos! 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 ¡Ale el sol por las mañanas! ¡Y se alegra! ¡Aquí! ¡Pen en cuenta! ¡Haz que la olas bananitas! ¡Pura! ¡Pura corragma! ¡Tierra que huele a receda! ¡Tempranera y con rosina! ¡Porque reposa la vida! ¡Mientras va cantando el ritmo! Te voy a regalar un 10 centavos tremendo, Juan. Sí, quiero ganar. ¿Listos? ¿Listos? ¡Listos! 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 ¡Pueblo, mi pueblo! ¡Pueblo, mi pueblo! ¡Adiós! ¡Pueblo, mi pueblo! ¡Pueblo, mi pueblo! ¡Pueblo, mi pueblo! ¡Gracias! Un pueblito sencillo Donde haya un peluquero Que hable de Vargas Vila Del papi Chato Gría Quien viviera señora Viendo que una campana Se pelea con los rayos La luz de la mañana Para pintar de cielo Su camisón de cal Para pintar de cielo Su camisón de cal Lunita consentida Colgada del cielo A un farolito Que puso mi Dios Para que alumbraras Las noches calladas De este pueblo viejo De mi corazón Poblito de mis puitas De casas pequeñitas Por tus calles tranquilas Corrió mi juventud Que te aprendí a querer Por la primera vez Y nunca me enseñaste Lo que es la ingratitud Hoy que vengo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el almentera De tanto padecer Quiero pueblito viejo A morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer ¡Gracias! ¡Gracias!